Vamos escalando perdaño, vamos llevando la cruz, vamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, a veces me siento sola, ya no quisiera escalar, alzo mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me dan, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar.